Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de Paris Jackson y Esther Expósito. Vamos a ver de todo lo que se ha dicho realmente que estaba pasando en este momento. ¿Cuál fue el detrás de escena de esta situación? ¿Será que realmente Esther llegó muy dominante? ¿Que Paris Jackson quería evitarla? ¿Qué se siente más? ¿Quién se siente menos? Vamos a desmentir todo eso y te voy a enseñar en este video los signos para identificar a alguien que cuida mucho su espacio personal o que incluso puede llegar a ser una persona introvertida. Bienvenidos a Pámonse Once. Hola a todos y bienvenidos a este video. Como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que todo lo que vean aquí es desde mi conocimiento, donde les comparto la parte técnica y teórica para que cada quien pueda generar su propia conclusión. También les recuerdo que ya pueden tomar el taller de lenguaje no verbal básico completamente en línea y a su tiempo y les dejo el link en la cajita de descripción. Ahora sí, comencemos con este análisis que tanto me han pedido y que lo importante es poder identificar a una persona que está cuidando mucho su espacio personal. Eso es realmente lo que vamos a ver en este video. Lo primero que podemos notar es como Esther llega con mucha energía y mucha efusión a saludar a París, pero vamos a notar como París se aleja ligeramente. Esto nos indica que eso para ella fue mucho y por lo tanto está generando una línea, ella está protegiendo su espacio personal. Pero vean cómo está sonriendo, por lo tanto está generando una sonrisa cordial para poder empatizar y generar conexión con Esther. De hecho, seguramente Esther también está sonriendo y realmente aquí lo importante es ver quién generó, cómo está de espaldas, no podemos saber quién fue la que sonríe primero, pero lo que están haciendo es activar las neuronas espejo. Las neuronas espejo son estas que se activan para imitar y generar una conexión y empatía con otra persona. Sucede cuando bostezas, cuando sonríes, por lo tanto es generar ese vínculo. En este caso están generando ese vínculo cordial, esa sonrisa que es justamente cordial, pero desde ahí París ya está delimitando que esto es algo que a ella no le gusta, el sentirse como muy cerca a una persona o invadida. Por eso incluso vamos a ver cómo se está alejando y lo podemos ver con todo su cuerpo, cómo se genera incluso como esta línea. Pero vean también sus manos, está completamente agarrada y nos indica que está tensa, por lo tanto esta tensión de su cuerpo nos indica que ella también está tensa, nerviosa o ansiosa. Recuerden que París y Esther son de países y por lo tanto de culturas diferentes, por lo tanto incluso la forma de saludar y la energía que se le da a ese saludo tiene a ser diferente. Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo Esther está metiendo básicamente toda la mano al espacio de París, por eso seguimos viendo a París como un poco alejada, pero vamos a ver cómo sí le da la mano. Noten el saludo, cómo Esther lo da de una manera muy directa y por otra parte París le cuesta más. Incluso vean cómo ni siquiera cierra completamente los dedos, están flojos. Esto justamente nos está indicando un saludo flojo porque puede estar ella misma no solo dudando, sino como que le está costando hacerlo. Vemos cómo incluso ni siquiera está generando contacto visual en ese momento. Vemos cómo Esther ya está viéndola y esperando que ella voltee a verla a los ojos, pero a París le está costando ese momento. Y esto es algo muy común en una persona con ansiedad, que eviten ese contacto visual o que incluso eviten tanto el contacto personal también, o sea, el contacto físico, pero también el contacto social, porque tienden a ser personas que prefieren estar más aisladas o en su burbujita porque se sienten incómodas con la interacción o sienten que van a hacer algo mal. Y muchos decían que realmente París se sentía mucho, que hubo una falta de interés por su parte, y realmente yo lo descarto por su propio lenguaje corporal, porque lo que podemos ver más bien es que le está costando, entonces tiene que ir por pasitos. En este caso, por ejemplo, ya ahora sí cierra bien su mano y genera el contacto visual. Por lo tanto, se está esmerando. Si realmente no le importara o no quisiera, hubiera dado una mano muy floja y hubiera volteado para otra parte y listo, ahí sabríamos que hay un completo desinterés. Pero en este caso no es así, simplemente vemos que le cuesta. Por lo tanto, tarda en poder generar ese contacto, pero termina haciéndolo. En este momento también causó mucha polémica y es que dicen que parece que París iba a decir algo y entonces Esther se voltea a saludar a la otra persona. Y en ese momento vamos a ver esta expresión por parte de París. Lo que podemos notar es una sonrisa asimétrica. Incluso vemos como hace como este suspiro que es como también de relajarse y una sonrisa asimétrica. Esta sonrisa asimétrica se conoce como Dapping Delight, es una unidad de acción 12 y esta nos puede indicar dos cosas. La primera es satisfacción, pero puede ser satisfacción porque terminó este momento que le estaba generando ansiedad o puede significar el segundo punto que es ironía. Y puede ser que se estaba esforzando tanto que iba a intentar interactuar y ya no fue necesario y entonces fue como lo iba a intentar, pero ya quedó. Entonces por eso vemos también de todos modos como este relief, como este que se calma. O sea, realmente es como ya, como ese respiro. Y además esta parte como de ironía o de reírse con ella misma porque o ya terminó o porque no fue necesario seguir o porque lo iba a intentar y ya ni siquiera terminó sucediendo esa parte. Algo importante es que Esther pone su bolsa básicamente encima de París. Vamos a ver cómo está en París, en su pierna. Y recordemos que París es una persona que por lo que hemos visto cuida muchísimo su espacio personal y no le gusta sentirse invadida. Por lo tanto esto seguramente la hace sentir muy incómoda. De hecho es súper interesante que en el momento en que Esther quita la bolsa, vamos a ver cómo París directamente mueve su codo. Hace un micro movimiento, pero con su codo busca abarcar más espacio. O sea, lo mueve para abarcar más espacio. Esto básicamente es como cuando alguien está hablando frente a ti y comienzas a sentir que se te acerca mucho y tú pones el pie en frente. O sea, básicamente pones un pie marcando y delimitando hasta dónde se puede acercar. Esto es lo mismo. El poner el hombro o buscar abrirte es esta forma de decir este es mi espacio, no pases de aquí, porque pues la otra persona si se acercará, choca. Entonces esto es muy común de personas que buscan cuidar su espacio personal. Están buscando qué parte de su cuerpo poder poner para delimitar de dónde hacia acá es su espacio. Y bueno, llega el momento que se hizo súper viral y es a Esther volteando constantemente a ver a París esperando generar una interacción. Pero podemos ver que París ya está en este plan de cerrarse y de no sentir más ansiedad de lo que pudo estar sintiendo. Entonces por eso está evitando. Por más que Esther esté cuidando también que no se vea, por lo tanto voltea luego para otros lugares, sonríe y está buscando disimular que está buscando este contacto visual y esta interacción. Esther sabe que hay cámaras por todas partes y por eso le parece tan importante disimular o incluso cubrirse, ya que en este momento vamos a ver cómo intenta cubrirse con su cabello para que no se den cuenta de que está buscando y que está generando este contacto visual con París. Pero realmente nosotros sí lo podemos ver, por más que haya intentado cubrirlo o disimularlo también con estas sonrisas y volteando para todos lados. Ella definitivamente está buscando esa interacción. Pero París podemos ver que no está interesada, ya sea porque se siente muy incómoda o porque no es algo que disfruta generar esta interacción. Eso es muy común también en personas con ansiedad o que también les cuesta esta parte de sociabilizar. Entonces podemos ver cómo su propio cuerpo ya está alejado, ya puso sus piernas como barrera, por eso está como inclinada, para poder ella sentir que tiene este espacio libre y no sentirse tan pegada. Si estuviera recta como estaba, se sentía muy abrumada o muy pegada y por eso ahora ya buscó ladearse y generar una barrera para delimitarle a Esther hasta dónde puede acercarse. Entonces eso es lo que ella está haciendo y después está distrayéndose. Estos distractores son una forma de poder demostrar que está ocupada, es como cuando te arreglas algo, cuando sacas el celular, cuando sacas la cremita y te empiezas a poner. Todo eso es simplemente un distractor. Como les digo, París realmente lo que está buscando es también mantenerse en lo cordial y por eso está generando estos distractores, para no simplemente ignorarla, sino que realmente mostrar cómo ella es que estoy ocupada. París evita completamente el contacto visual y podemos notar cómo Esther comienza a sentirse incómoda. Hay algo que en lenguaje corporal al cuerpo le conocemos como órdenes, así lo dividimos, existe el primero, segundo y tercer orden. Bueno, pues el tercer orden es justamente la cabeza y nos indica hacia dónde está el interés o hacia dónde está prestando atención esa persona. En este caso vemos cómo Esther está justamente alineada hacia París, porque ahí está su atención, porque ahí es como esa parte que en el momento le está interesando, pero después comienza a sentirse incómoda, entonces sabe que no va a pasar y por eso ya después se va a saludar a sus otras amigas o personas que están ahí. Y eso ha sido todo por este video. Después de todo lo que se ha dicho, lo que yo puedo ver y analizar es simplemente una persona que puede ser muy introvertida con una tendencia a la ansiedad a sentirse muy abrumada y por lo tanto cuida mucho su espacio personal. Y eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de darle like, comentar, compartir, pero también recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video y déjenme en los comentarios qué otro video les gustaría que analizara. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!